Bueno, acabo de realizar esta apertura y el motivo de este vídeo es para que podáis ver esta cerradura y a ver si me podéis ayudar a identificarla. Tiene 10 pines, os la voy a mostrar por todos los lados. 10 pines alineados en un solo lado, no tiene superior e inferior. Tiene pinta de ser una STS, ya que la TESA T10 los tiene arriba y abajo, y estos están en la parte inferior. He visto por ahí algo parecido y yo creo que es eso, una STS, pero me gustaría que alguien me lo confirmara. No tengo llave y entonces es más complicado saberlo. ¡Gracias! ¡Gracias!